¿Qué planes tienes para los miércoles? Mercado del Río de la Estrada te invita para que disfrutes del miércoles de vino. Si vienes y compras cualquier plato fuerte de los restaurantes participantes, puedes llevarte una copa de vino Trapiche Melbeck totalmente gratis. Además, si deseas seguir consumiendo alguna botella de vino, esta tendrá un costo especial de tan solo $30,000. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!